Y yo soy peligrosa, soy peligrosa, mala mañosa, en toda tu vaina no me metes en las cosas, tiempo no gasto, vale, yo soy valorosa, no quiero gasto, yo no quiero ser asombrosa, yo, feeling like, mi estilo te asustó, pero yo no como, así que papi, don't go, mambo, pongo y to' se llama y tengo to', ram, pam, pam, yo le dice, cayó, wow, rock that freaky flow, get it, nene, boom, maratón, reggaetón, steady, baby, wanna feel the song till the sun rising, baby, dale, ron, ron, jenny, mc, get ready. Yo soy peligrosa, y te gusta como lo muevo. Y lo muevo así, so dangerous, y lo muevo así, so dangerous, y lo muevo así, so dangerous, 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 yeah, I'm moving like this, so dangerous, yeah, I'm moving like this, so dangerous, yeah, I'm moving like this, so dangerous. Y yo soy peligrosa. Yo soy peligrosa, y ese que te gusta, cuando bailo cerca, danger, danger, dangerous. Yo soy peligrosa, y ese que te gusta, cuando bailo cerca, danger, danger, dangerous. Ha llegado la hora, suficiente demora, traigo flow mecedora, retumbado de tambora, y lo muevo así, so dangerous, y lo muevo así, so dangerous, y yo soy peligrosa. Gracias por ver el video.